qué tal amigos hoy día vamos a instalar windows 10 en una ssd nueva este vídeo es la parte 2 ya que en un primer vídeo hemos visto cómo repotenciar una laptop vieja hemos cambiado la memoria ram hemos visto todas las características necesarias para comprar la memoria ram adecuada a nuestra laptop y por supuesto la ssd si no lo has visto ahí te está apareciendo el vídeo arriba qué hacemos entonces por supuesto la ssd todavía no está instalada estamos con la hdd el disco duro y como primer paso necesitamos una usb mínimo de 8 gb introducimos la usb a la laptop ahora vámonos a mi pc y aquí está que vamos a hacer formatearla yo ya vi que ningún archivo me sirve así que ustedes ya ven que hacen en este caso le damos a formatear y lo ponemos en el sistema de archivos FAT32 formato rápido iniciar aceptar muy bien otro gatito más que es importante ya que más adelante nos puede aparecer un error cerciorense que en su disco se tengan de 8 gb a más disponibles yo tengo 207 así que estoy sobrado minimizamos un momento nos vamos a nuestro navegador y simplemente colocamos windows 10 todo este procedimiento lo estoy haciendo en la misma laptop donde voy a instalar la ssd pero se preguntarán puedo preparar el usb en otra computadora si lo pueden hacer no hay problema ok nos vamos aquí a la primera opción de descargar imagen de disco de windows 10 bajamos un poquito y le damos simplemente a descargar ahora la herramienta otra pregunta que se pueden hacer esto aplica también para un formateo normal pues si si quieren formatear su disco duro hdd o nuevamente quieren formatear su ssd todo este proceso pues aplica aquí en las descargas tenemos el archivo lo abrimos damos a que si realizando algunos preparativos ok el navegador ya lo podemos minimizar para que no nos fastidie ahí la vista esperemos que cargue un momento nos aparecen los términos simplemente le damos en aceptar esperamos nuevamente que cargue ahora nos aparece esto que elegimos a ver tenemos dos opciones dice actualizar este equipo ahora que quiere decir que ahora mismo en esta laptop tenemos windows 8.1 y nos dice si queremos actualizarlo a windows 10 para qué sirve esto pues para no perder nada de archivos nada de programas simplemente es una actualización así como las que hacen en su celular cuando lo actualizan igualito pero lo que vamos a hacer ahora es un formateo todo de cero entonces le damos aquí en la segunda opción si quieren saber cómo hacer la primera opción de simplemente actualizar y ya tenemos un vídeo ahí te está apareciendo vídeo de arriba ve a verlo entonces aquí como vamos a formatear le damos en siguiente aquí desmarcamos esto para que para escoger nuestro idioma en este caso para los de latinoamérica os recomiendo español méxico listo windows 10 por supuesto y aquí 64 bits como sabemos esto pues fácil nos vamos a nuestro equipo a que me refiero a este icono de aquí equipo que le damos clic derecho le dan en propiedades y nos fijamos donde dice tipo de sistema y aquí está 64 bits así comprobamos cuál tenemos cerramos eso y le damos a siguiente aquí escogemos unidad flash usb y aquí ven mínimo 8 gb le damos en siguiente corroboramos la unidad mi usb se llama j perfecto no hay problema damos en siguiente y ahora esperemos que llegue al 100% ya estamos en 99% aquí nuevamente carga desde cero por ciento esperemos otra vez y listo le damos en finalizar el programa de instalación está limpiando antes de cerrar se cerró solito como vieron vámonos a equipo a ver debe quedar así como ven es de guión usb cualquier cosa que haya instalado en el disco se ya lo ha borrado y cualquier dato adicional en el usb también ha sido borrado automáticamente hacemos ahora clic derecho y le damos a expulsar usb otra cosa que muchos van a preguntar j y los drivers que hago con eso pues esto lo buscan en la página oficial de la marca de su laptop simplemente colocan en google por ejemplo lenovo g470 se van a la sección de drivers y ahí está todo igual lo que es hp lo que es de él u otra marca quieres usar un programita pues te lo enseño aquí a ver van a tener un usb y en él van a descargar el siguiente programa aquí se los muestro crean una carpeta y aquí está entramos allí en donde lo descargo j pues simplemente se van a youtube escriben el nombre del programita y se lo descarga ya saben que yo no puedo subir aquí programitas gratis porque youtube se pone medio celoso aquí buscamos el que diga aplicación con su dibujito ese de ahí damos clic derecho ejecutar como administrador le damos en que si aquí nos vamos a donde dice backup vamos abajo le damos al primer scan y ahora pueden ir seleccionando todos los drivers en este caso yo les recomiendo que sea todo entonces se van aquí donde dice select le dan a la pestañita y le dan a todo y se selecciona todo como ven nos vamos abajo a la derecha backup now nos vamos a los tres puntitos y obviamente lo vamos a guardar en el usb para instalarlo luego de hacer el formateo me voy a mi usb a la carpeta que había creado y le doy ahí aceptar listo damos en ok esperamos que haga la copia de todos los drivers una vez acabado simplemente dan ok cierran el programita nos vamos a la carpeta donde lo guardamos y aquí está como ven estos son todos los drivers eso lo usaremos más adelante simplemente ahora saquemos el usb y sigamos haciendo el formateo entonces que nos queda cerramos esto apagamos la laptop y vamos a cambiar el hdd porque está obviamente aquí todavía el hdd y vamos a instalar la ssd aquí tenemos la laptop sacamos la corriente yo no lo hago porque tengo ahí un problemita pero ustedes háganlo ok sacamos la batería sacamos los pernos sacamos la carcasa si su modelo es diferente en búsquenlo youtube sacamos aquí el disco hdd los pernos ahí está jalamos hacia atrás sale nuestra hdd sacamos los pernos de los laterales que como ven son cuatro listo ya los hemos sacado ahora qué hacemos simplemente jalamos hacia arriba ahí sale como ven muy fácil ponemos a un lado agarramos la ssd la colocamos ajustamos ahí bien y fíjense que los pines queden hacia arriba muy bien colocamos los pernos nuevamente ponemos aquí apretamos hacia el fondo ahí está listo que quede bien ok colocamos nuevamente los pernos 12 colocamos la carcasa esta hdd la vamos a reusar ok lo verán en un siguiente vídeo apretamos aquí ajustamos pernos colocamos batería ahora agarramos el usb con windows y lo colocamos en la laptop encendemos en mi caso apretó f2 para entrar a la bios cada marca o algunas tiene una tecla distinta para entrar a la bios ustedes cómo van a saberlo pues fácil se van a youtube y simplemente colocan por ejemplo entrar a la bios laptop hp se fijan en qué tecla apretar y pues aquí continuamos que deben buscar ahora la opción de boot se pasean por las diferentes ventanitas y buscan boot en mi caso aquí está a primera vista boot me voy a la derecha derecha con pura flechita ahí está y aquí muy importante que debemos hacer que el usb esté primero quizás ustedes lo van a tener así a ver en segundo lugar va a estar el usb y en primer lugar pues va a estar el disco y eso no es lo correcto aquí a la derecha tenemos indicaciones f5 para bajar una opción y f6 para subirla tenemos que subir la opción de usb nos ubicamos en usb apretamos f6 y listo ahí está como primera opción para que para que el sistema arranque desde el usb y aquí abajo nos indica que para guardar y salir presionemos f10 pues hacemos eso f10 le damos a enter para dar en yes esperemos que se reinicie ahí está no hacemos nada simplemente ahora empezará a cargar la instalación de windows listo ahí está la ventana en primer lugar el idioma pues yo escojo español méxico en segundo lugar formato de obra y moneda yo escojo español perú en teclado latinoamericano muy bien le damos en siguiente aquí simplemente instalar ahora esperemos un momento aquí si ustedes tienen una clave pues la colocan allí si no la tienen no importa yo nunca he activado windows y muchos en vídeos pasados que tenía sobre formateo pues preguntaban si era necesario activar windows para que funcione correctamente la laptop pues no aún así si no tienes clave puedes usar windows con total normalidad en mi caso yo le voy a dar aquí abajo no tengo una clave de este producto listo por aquí otra duda que van a tener es que a mí sí me aparece para escoger el tipo de windows que deseo en este caso yo voy a instalar el windows 10 pero a ustedes no les sale esto pues simplemente se le va a instalar el windows 10 home aquí le damos pues simplemente en acepto los términos de licencia y le en esta ventana ya saben que la primera opción es para actualizar en este caso vamos a formatear vamos a instalar de 0 windows en una ssd le damos aquí en avanzado aquí está ya nuestra ssd lo correcto es simplemente ir a donde dice nuevo le damos aplicar y aquí simplemente aceptar luego de esto se van a crear algunas particiones adicionales y es todo y darle en siguiente pero por posibles problemas de algunos que se les puede presentar que van a hacer si les aparece varias particiones pues simplemente aquí le dan a eliminar hasta que quede solamente la principal y hacen lo mismo si aún así tienen problemas de que no se puede instalar windows en esta unidad que hacen apretan shift más f10 y se abre esta ventanita en otras marcas en otros sistemas se aprieta mayús más f10 y como última opción también puede ser la tecla fn más shift más f10 y se les va a abrir esta ventana de comandos que van a escribir aquí digs par ahí está damos a enter aquí escriben list espacio digs le damos a enter ahora escribimos cl espacio digs espacio y como ven aquí mi ssd de 240 gb que es la primera le corresponde el número 0 disco 0 entonces aquí colocamos el número 0 y le damos a enter muy bien y ahora le damos a crean para que para que formatee este disco muy bien ahora simplemente ya cerramos la ventanita hacemos estos pasos porque posiblemente este vídeo estén mirando personas que no van a instalar una ssd nueva sino simplemente van a hacer un formato convencional entonces estos pasos que han visto les va a funcionar entonces como dije si ustedes tienen su ssd nueva seleccionan dan aquí en nuevo dan en aplicar y dan aquí en aceptar aquí se va a crear una partición escogen la que dice principal y le damos en siguiente ahora simplemente esperemos que llegue este segundo paso como ven al 100% para que instale windows 10 ya estamos cerca 100% esperemos un momento instalando actualizaciones muy bien como ven se va a reiniciar y lo que tienen que hacer es apretar el botón para entrar a la bios nuevamente ok ponga su dedito en el botón se enciende apretamos nos vamos a boot y nuevamente movemos pues el disco hacia arriba nuevamente apretamos f6 ahí está arriba apretamos f10 para guardar enter y ahora sí se inicia desde nuestra ssd empieza a cargar ahí windows iniciando servicios preparando dispositivos esperemos que llegue al 100% 98% se reinicia nuevamente nos aparece esta ventana esperemos ahora nos aparece para escoger la región simplemente escogemos nuestro país ahí está le damos así distribución del teclado latinoamericano pues le damos así quieres agregar una segunda distribución pues en mi caso yo le pongo que no omitir aquí en la red pues pueden conectar su cable o conectarse a su red wifi esto lo dejamos al último no hay problema y le ponemos simplemente no tengo internet aquí le doy a continuar con la configuración limitada aquí le doy aceptar ponemos un nombre a nuestra pc y le damos en siguiente ponemos una contraseña y nuevamente a siguiente confirmar contraseña nuevamente la contraseña para confirmarla y le damos en siguiente configuramos a las tres preguntas de seguridad y le damos en siguiente aquí eligen su propia configuración de privacidad y le damos en aceptar lo estamos preparando todo para ti esperemos un momento ya casi termina a ver a ver todos estos mensajes y listo amigos hemos terminado de instalar windows en una ssd con su defecto pues hemos formateado cualquier unidad ahora vámonos a instalar los drivers colocamos el usb nos vamos a la carpetita que ya saben abrimos el programita a ejecutar como administrador le damos a que si nos vamos a donde diga restore nos vamos aquí abajito locate elegimos aquí la tercera opción otros los tres puntitos nos vamos a nuestra usb a la carpeta que hemos creado elegimos la carpeta que se generó con el programa esta que tiene puro números esa es damos en aceptar damos en ok aquí nos aparecen todos los drivers nuevamente nos vamos aquí a select a la pestañita elegimos todo todo para instalar todos los drivers y damos aquí abajo a la derecha restaurado aquí elegimos aceptar muy amigos ya quedó aquí todo instalado como ven ahora sí en buena resolución ssd bien instalada si ustedes quieren crear una partición de f la que ustedes necesiten ahí les está apareciendo el vídeo arriba ahí está bien bien explicado ok no olviden que en uno de los próximos vídeos vamos a ver cómo rehusar esa hdd cualquier duda lo dejan en los comentarios a redes sociales en la descripción del vídeo y nos vemos en uno próximo bye bye no olviden que para cualquier consulta o duda nos pueden escribir por facebook que ahora le está apareciendo en la pantalla y también pueden seguirnos a través de nuestra red social instagram recuerden suscribirse a nuestro canal activar la campanita para que le lleguen las notificaciones y darle like al vídeo